¡Ala, la, la! ¡Ala, la, la! ¡Ala, la, la! ¿Tienes un striptease ahí, eh? Un striptease para la cámara ¿Tú te vas a cambiar aquí, tío? Venga, Llevatelo por delante, que le ha faltado a poco, ¿no? ¿Ahora has pegado el bordillo y todo al coche? Mira, mira, mira que cuerpo, esos cuerpos Esos cuerpos Esos cuerpos Esos cuerpos Espera, espera que no hay más aquí Hay, hay, hay Espera, que hay otro aquí, ¿no? ¿Pero eso qué? Pues ha dado la locura a todos, o...? Hay, Enrique, ese cuerpo Enrique, ese cuerpo ahí Sí Que no se diga Que no se diga Que no se diga ese cuerpo O... ¿Dónde está el rey de la bachata? Hostia, me gusta mucho el rey de la bachata